¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Lalo Mochilero Y en esta ocasión nos regresamos a Zapopan Para darle unos datos a nuestro amigo Cris Que le interesaron los rosarios de ahí de la tienda de las reliquias Los rosarios y los llaveros Creo que no se aprecian bien los precios Y vamos a ver si nos dan una tarjetita Ahora sí, el otro día estaba con una chica como que no nos quiso dar la tarjetita O no nos quiso dar el teléfono Ahorita vamos a ver si está la misma Pues ni modo, si es otra Pues le pedimos una tarjetita Así que pues vamos a dar un recorrido aquí Está una expo Todavía se están preparando apenas Y vamos a ver cómo nos va aquí en este recorrido Esta es nuestra Basílica de Zapopan Miren amigos, aquí afuera de lo que es la Basílica En la Planada de las Américas También venden muchas reliquias O muchos recuerdos de lo que es la Basílica de Zapopan Y pues no pueden faltar los recuerdos de los letreritos Guadalajara Y también por ahí debe de haber de Zapopan Vean aquí está Zapopan Y aquí están los escapularios ¿Cuánto sale el escapulario? 10 pesos 10 pesos Vean y también tienen estos bonitos cuadritos Cuadritos bueno No son cuadritos pero Y estas de aquí cuánto Los cuadritos salen a 50 50 pesos amigos La verdad que está súper barato Y la verdad yo les recomiendo También consumirlo de aquí afuera Aquí toda esta callecita Vean aquí toda esta parte A un lado Ah miren La calle esta Lleva Briseño Y aquí están los llaveritos estos ¿De esos cuánto salen? Estos salen a 15 pesos Todo esto 15 pesos todo aquí ¿Y las botellitas esas? 60 60 40 Pero es Varian los pesos Porque esta es vaqueta Ah ok Esta es vaqueta Y esta es la virgen de Zapopan La virgencita cuánto sale? 140 140 Esta salen Es resina ¿verdad? Si es resina Ah miren Aquí están las de 80 Aquí están las de 80 ¿Cuáles son? Colores Ah miren Muy bonitas Esto vale 80 pesos Verdecita Tengo rosarios Un poquito mal acomodado El rosario cuánto sale? Esto yo los hago Ah miren Es madera ¿Y esos cuánto salen? Tengo de 30 40 Varian los precios Según el tipo de madera Ah ok ¿Y estos de tela de hilo? Este de hilo Este le salen 20 pesos Es madera también Ah ok Esto es de hilo 25 Porque subió mucho el hilo Sí, sí, sí Aquí hay de vidrio Y aquí hay de cristal Y me los saco Vidrio miren ¿Y ese de vidrio cuánto sale? 40 pesos Ah Y este es cristal La diferencia es que Esto es redondeado Son perlas Es otro material Ajá Y este Este es perla con cristal Perla con cristal ¿Y este cuánto sale? 90 pesos 90 pesos Pero está chulada amigos Vean 90 pesos Para nuestro amigo Chris Que quería saber precios de llaveros De llaveros De vergencitas Y todos estos llaveritos aquí Vean Déjame pongo de este lado Para que los vean mejor Para contraluz 5 pesos Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A mi nivel Ah, miren Trae este De maguey En la maguey El mariachero Ajá En un kiosco Y un agave Ay, trae agave Y esos cuantos salen Esos salen de 25 25 pesos Vean Y aquí está la catedral Aquí está de las lupitas Ah, aquí está la virgencita Excelente Oh, la virgen de Guadalupe Acá las tenemos Ah, miren Aquí Eso se ve bonito Con la basílica La parte de Miren Nuestro general La virgencita de Guadalupe Y del otro lado Trae otra Imagen Los arcángeles Para nuestro amigo Raúl Ángel San Miguel Y hasta la basílica Hasta la basílica Y estos cuantos salen? Estos salen a 30 30 pesos 30 y 25 Y 25 estos Ok Pues muchísimas gracias Y estos los detalles de acá? 25 son imanes El imán para el refri Amigos 25 pesos Con la virgen de Zapota Sí, aquí ya los de La basílica Colibríca, virgen de Zapopan Lo típico De aquí Sí, sí, sí Miren hasta la lotería Está Ay, el colibrí Qué bonito está este Miren este Sí En Calendario Ok Pues muchísimas gracias ¿Tendrá alguna tarjetita amiga? O un teléfono Por si quieren Hacerle alguna compra Por mayoreo Mi número de teléfono Es 33 Sí 14 Ajá 81 50 41 Ok Con la señora Graciela Flemate Señora Graciela Flemate Ah, ok Y ella está ubicada aquí En Calle Eva Briceño Afuera de lo que es La basílica Vean Aquí A un ladito Vean Aquí está la calle Eva Briceño Y todo este lugar De puestos Aquí la encuentra Ella A la pura entrada Principal Muchas gracias señora Vamos a comparar Un poquito Los precios Amigos Con la tienda De las reliquias Acá Que yo creo que Va a ser un poquito Más caro Pero vamos amigos Este portal Sí que está fresco Ya entramos allá A las reliquias Y sí Los precios Andan Prácticamente Iguales amigos Así que Vénganse A comprar Sus recuerdos Vamos a entrar A darnos Una persinada Miren En el 79 Nos visitó El Papa Juan Pablo II 30 de enero De 1979 Aquí está Nuestra Virgencita La Generala Miren amigos Sí Del lado izquierdo De la basílica Viendo De frente Está la librería Franciscana También te venden Más reliquias A ver Hay modo De entrar Por acá O no Miren Aquí van A los patios De allá Atrás De lo que Es la basílica Todos esos lugares Los conocen En su mayoría Los que van A la guardia De la virgen Los que andan En la danza Los que están Más allegados Aquí a lo que Es la basílica Identidad Relación Y memoria A ver Es la copa De los soles Franciscanos Miren Esta virgencita Qué bonita Está Vamos a preguntar Cuánto cuesta Cuatro mil Qué Cuatro mil Quimientos Amigos Y vean Miren Más artículos Y el rosario Este Este le cuesta Dos veinte Es por una franciscana Ah ok Y hay muchas Muchas cosas Más que aquí Pueden comprarnos Y estos Están En la librería Miren Acá están Los rosarios Ah miren Aquí Ochenta pesos Los rosarios Ochenta pesos Los rosarios Y acá Están Otros Miren Los arcángeles Este vale Tres mil Trescientos cincuenta Este vale Mil ochocientos cincuenta Este vale Ocho noventa Y hay muchas Más cosas Miren Y qué tal amigos Qué les pareció Este pequeño Vídeo De aquí Venimos a Checar precios Porque nuestro amigo Cris No los identificó Ahí en el otro video Pero ya venimos Y ya preguntamos En lo que es La librería franciscana Y también En la tienda De las reliquias Y también Allá en la parte De afuera De la calle Eva Briseño Y pues ya vieron Los precios Ya están Muy bonitos Está Los precios Están igual Tanto adentro Como afuera Pero pues ya Es decisión De ustedes Donde comprar Así que pues No me queda Otra más que despedirme Decirles que se suscriban Activen la campanita Denle like Comenten Y compartan el video Y nos vemos En una próxima aventura Donde será La próxima aventura No lo sé Pero será Una próxima aventura Así que nos vamos Hasta la vista Adiós